La Pérdida de la Mujer Pero la soledad en ese momento a la depresión fui. Lloré muchísimo, muchísimo. Me llamaban todos los días del centro de mayores, el director, para animarme, para hablar un rato, mi amiga también. Procuraba dar alegría en mi vida, pero no la encontraba. Bueno, la soledad para mí, en principio, significa tristeza. Yo eso lo veo, sobre todo al principio, mucha tristeza. Mira, para mí la soledad lo que presiento es que no corre el tiempo, es oscuridad, es tristeza, pero se puede salir de ella perfectamente. Pues la soledad para mí ha sido muy triste, en una palabra. Tuve una experiencia, por desgracia, mi mujer falleció de repente, de noche a la mañana y bien. Y para mí parece que se vio caer la vida. La asignatura donde se encaja el proyecto es una asignatura que se llama Redes Sociales e Intervención Comunitaria. Y uno de los temas de los bloques centrales de la asignatura es el tema del apoyo social, de las redes sociales, de los vínculos sociales, del apoyo mutuo y de la interacción social. Y de cómo trabajar desde el trabajo social en el fomento de esos grupos de apoyo, en el fomento de los vínculos, de los vínculos sociales, personales, de las redes personales y también de los vínculos comunitarios. Desde el principio, en el equipo y en las personas que hemos estado vinculadas al proyecto, vimos que era muy importante contactar con aquellos dispositivos que trabajan directamente con las personas mayores. Que nosotros planteamos el tema de la soledad no deseada en personas mayores. Focalizamos en ese ámbito. Y entonces, claro, era muy interesante contactar con alguna entidad que trabajara con personas mayores, que nos permitiera conectar con profesionales que trabajan en ese ámbito y que estos, asimismo, nos permitieran conectar con las personas mayores y tener esa relación directa. Y pensamos en la posibilidad directamente del Ayuntamiento de Valladolid, porque el Ayuntamiento de Valladolid tiene una red de centros de personas mayores, donde las personas mayores acuden a intentar llevar a cabo un envejecimiento activo y saludable a través de la oferta de actividades que el propio Ayuntamiento hace, pero que también las personas que están en los centros realizan. Y entonces era el ecosistema perfecto para un trabajo de este tipo. Trabajar con los centros nos daba la oportunidad, primero, de hacer un pequeño estudio sobre la soledad, la percepción de soledad, porque, claro, una cosa es vivir solo, como sabemos, la soledad subjetiva, y otra cosa es la soledad subjetiva o emocional. Es decir, trabajar, hacer un pequeño estudio sobre esto con las personas de los centros de personas mayores y hacer un estudio que pueda ser interesante para los profesionales y para las personas de los centros. Pero no solamente se pretendía esto, se pretendía que también el alumnado, además de una experiencia de conocimiento y de estudio, tuviese también una experiencia de intervención en la lucha contra la soledad no deseada. Y eso, los centros de personas mayores, era el entorno perfecto, porque nos daba la oportunidad, primero, de contactar directamente con las personas mayores para hacer entrevistas y para conocer su situación de soledad, de vivencia de soledad y de percepción de soledad. Pero después también para codiseñar con ellos actividades a realizar en los centros. Y luego también, como ya colofón un poco del proyecto, no solamente ir nosotros a esos centros, sino que las personas de esos centros vinieran a la facultad para profundizar en esas relaciones intergeneracionales entre el alumnado y esas personas mayores. Y claro, los centros en ese sentido, pues era el entorno perfecto. Se lo comentamos a los responsables de los servicios mayores del ayuntamiento y les parecía una idea estupenda. Nos abrieron las puertas. Cuando se planteó la idea, todavía estábamos en un periodo de pandemia un poco delicado. Y entonces, siempre se supeditó a las condiciones en las que estuviese la pandemia. Afortunadamente, pues no ha habido ningún problema. Los alumnos, las alumnas han podido entrar en los centros, las personas mayores han podido venir y hemos podido hacer todo lo que inicialmente se había diseñado. Es decir, el proceso de estudio, de co-diagnóstico, de co-diseño de actividades y de realización de esas actividades. Pues es una metodología muy interesante. A mí me parece que es una metodología muy potente en cuanto a su capacidad de aportar una nueva forma de trabajo con un aprendizaje que, desde mi punto de vista, es muy interesante. A ver, en la metodología de aprendizaje de servicio lo que pretende es que el alumnado consiga y realice un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje experiencial en la realidad, trabajando con situaciones reales. Y eso en sí mismo es ya revolucionario, ¿no? Porque significa trabajar directamente con las personas, en nuestro caso, pues con personas que, por determinadas circunstancias, en este caso puede ser que sean mayores, personas mayores, etcétera, pues tienen una situación o pueden tener una situación de soledad, que vivan solos, que se sientan solos o que tengan una situación de soledad no deseada. Es decir, un aprendizaje muy significativo porque implica trabajar directamente con las personas y, claro, previamente formarse sobre lo que significa esa situación y prepararse bien. El contacto con las personas es en sí mismo, pues, revolucionario, ¿no? Para los alumnos y las alumnas porque les permite poner cara y poner vivencia historias a las situaciones que, si no, de otra manera, pues solo se ve en el aula y de una manera mucho más lejana, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tiene el aprendizaje de servicio esta idea, ¿no? Conseguir un aprendizaje significativo, en el caso de la asignatura, un aprendizaje desde el trabajo social en cuanto a, pues eso, cómo conocer una situación, cómo documentarte sobre un tema, cómo plantear una intervención, cómo hacer un co-diagnóstico y un co-diseño para trabajar en una situación. Es decir, daba muchas posibilidades de trabajo, daba muchas posibilidades y luego, claro, tiene una parte, el aprendizaje de servicio, que es muy interesante, que es la de prestar un servicio al entorno y a la sociedad y a la comunidad. Es decir, es un aprendizaje que se combina con un valor cívico y un valor social que es el de aportar cosas a la sociedad donde se ubica, donde se plantea el proyecto y en la problemática o la situación sobre la que se trabaja, ¿no? Entonces, eso es el aprendizaje de servicio, trabajar en un proceso formativo en el que algunas de las actividades y de los productos reviertan directamente en un beneficio para las personas que participan del proyecto o a las que se dirigen el proyecto. Me parece fantástica. Es verdad que cuando yo estudiaba, no hace tanto, ya se empezaba a hablar de Plan Bolonia, iban a cambiar las formas de formarnos, pero sí que actividades como estas nos hubieran venido mucho mejor porque al final el primer contacto que tienes con la realidad es a través de unas prácticas, que en mi época hice diplomatura, solo era un año, creo que te abre, se te cae la venda de los ojos porque al final somos unos privilegiados. Venimos normalmente de una familia que nos ha tenido muy entre algodones, podríamos decir, y llegar a este trabajo, que es una profesión dura, porque es dura, es muy bonita, pero es dura, el escuchar testimonios reales creo que es fundamental, tanto de personas mayores como de cualquier otro colectivo con el que podáis acercar a la facultad. Creo que es recíproco lo que podemos ganar los colectivos, lo que pueden ganar los alumnos y habría que hacer muchas más actividades de este tipo. Es enriquecedor, profesionalmente les va a ayudar mucho, porque a veces sales de la carrera y no sabes por dónde tirar. Entonces si tú tienes unas miras ya un poco, o un bagaje, o un conocimiento sobre lo que te vas a encontrar fuera, es más fácil para el día de mañana que tú te puedas decantar por un otro colectivo, bueno luego también es tener suerte, pero sí, es importante que deis visibilidad a todo ello. A mí me ha gustado mucho porque al final es una manera de acercarte a la realidad de las personas mayores antes de las prácticas en tercero. Yo por ejemplo ya no tengo abuelos ni nada, entonces tampoco suelo frecuentar, o sea no suelo estar con gente mayor, entonces pues ha sido una experiencia para mí que de otro modo no habría tenido, y bueno pues además así sabes un poco a ver si has elegido bien la carrera y si te está gustando lo que estás haciendo, que tampoco pues nunca estar de parada a darse cuenta de que no es lo que te gusta y cambiarse. A mí como estudiante de trabajo social y futuro trabajador social ha sido una experiencia muy emotiva y enriquecedora para mí y seguro que para todas mis compañeras y compañeros que han participado en este proyecto. En primer lugar porque las personas mayores son uno de los pilares de la sociedad en los que nos tenemos que acordar y pensar en ellos como personas que han estado trabajando por nosotros, salvándonos de muchas situaciones y bueno, para mí ha sido una experiencia muy emotiva, como digo, y espero que en otras ocasiones podamos realizar otra actividad como esta. Desde muy pequeñita siempre he querido trabajar con personas mayores, así que mi primera experiencia como futura trabajadora social haya sido con personas mayores, para mí ha sido maravilloso, o sea, el hecho de poder tratar con ellos, hablar con ellos, que ellos se hayan sentido cómodos conmigo, me ha dado fuerzas para decir esto es lo que quiero hacer y voy a luchar por ello porque quiero dedicarme a esto y por ellos, así que maravillosa la experiencia. La verdad que ha sido una experiencia súper chula, o sea, yo siempre, desde que empecé la carrera, al contrario de Olga, yo decía que tenía clarísimo que con personas mayores no quería trabajar, o sea, que era un ámbito que no me interesaba, pero después de esta experiencia es como que me ha abierto los ojos totalmente a una cosa que no conocía y que es que me ha encantado, o sea, ha sido una experiencia, yo creo que para mí, tanto como para las personas mayores, ha sido, es que ha sido genial, o sea, lo voy a recordar toda mi vida. Yo para mí estupendo y sobre todo por los chavales, yo cuando estuve en la reunión con Yaira, de verdad, yo encantado con ella, y ella lo mismo, bueno, estuvimos hora y media y de verdad la chavala esa encantada, y dice, uy, lo que me has explicado nada, todo, digo, tú hija, tú pregunta todo, que yo te digo todo por tu bien. O sea, estos momentos son de llegar a casa y decir, vengo de algo satisfecha, contenta, sin pensar en tu tristeza, en tus cosas. Pues me parecen fantásticas, yo estando en alguna clase han ido los chicos a vernos trabajar, y yo creo que ellos se sienten a gusto viéndonos, nosotras a lo mejor no tan a gusto, porque no estamos acostumbradas a que estés ahí haciendo estiramientos de yoga y que te estén viendo, pero a mí me parece muy enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros, porque el compartir cosas con gente joven, a mí me gusta mucho, porque aprendes también mucho de ellos, ellos aprenderán de nosotros, no lo dudo, pero a mí también me parece muy interesante lo que ellos nos puedan contar. Pues sí, porque les hace a los alumnos ver que no solamente es la vida de ellos relacionada, que hay vida mucho más allá, y que con el tiempo, si tienen suerte, llegarán, y ojalá lleguen y la puedan disfrutar como yo. Pero a mí me ha venido divinamente, si a ellos les aporto lo que a mí me está aportando, estoy contenta. Yo para mí lo veo en una experiencia engrandecedora, te da, no sé si es que tiene que haber una divulgación de los temas estos sociales, que las personas mayores podemos aportar, y a su vez la gente joven nos aporta a nosotros, y los medios de enseñanza que lo divulguen, eso es lo que más me gusta a mí, que se divulgue. En las distintas fases del proyecto se ha llegado a distintas personas. Las entrevistas en el estudio se hicieron entrevistas en profundidad, con una parte cualitativa y otra parte cuantitativa mediante escalas, a 139 personas, es un número yo creo que bien interesante. Luego, en cada uno de los centros, que hay 12 centros de personas mayores, se ha hecho una actividad con las personas mayores, que algunas veces esa actividad ha sido en dos momentos, o incluso en tres momentos, es decir, no solamente un día, han podido ser dos o tres días, aproximadamente a esas 12 actividades, pues han ido una media de 10 o 12 personas, en algunos ha habido 20 y tantos, y en otros ha habido 6, pero una media de 10 o 12 personas. Y luego después, en la jornada intergeneracional que tuvimos aquí, pues vinieron en torno también a 54 o 55 personas mayores. Calculamos aproximadamente que hemos llegado directamente a trabajar y a intervenir y a hacer cosas, pues aproximadamente con 250 o 260 personas mayores. Eso son un poco los resultados así más directos, de datos más directos. Luego, pues indirectamente, también yo creo que como beneficiarios y destinatarios del proyecto, los alumnos, que son 54 las alumnas de trabajo social, también han participado en unas actividades los alumnos y las alumnas de educación social, a los que les fuimos a contar el proyecto y a recabar sus sugerencias, es decir, otras 40 o 45 personas que estuvieron en las actividades. Entonces, bueno, yo creo que en general, pues en torno, ha podido llegar directamente con actividades concretas del proyecto, pues en torno a 350 personas. Yo creo que es una cosa interesante. Bueno, yo creo que hay varios a distintos planos. Yo creo que uno primero es empezar con una metodología de este tipo, que en el ámbito del área de trabajo social aquí en Valladolid, pues no habíamos hecho una experiencia de ese tipo y entonces yo creo que hemos creado primero un equipo de trabajo, los que somos profesores y colegas y estamos técnicos también, vinculados al área, y que yo creo que puede ser el germen de una experiencia que puede tener otra dimensión y otro planteamiento. Entonces yo creo que es un resultado interno muy positivo, así de entrada. Eso de manera interna para nuestra organización académica. Y luego ya respecto al servicio que hemos podido prestar, pues yo creo que ha sido varias cosas. Primero, que hemos hecho yo creo que un estudio, pues hombre, dentro de las posibilidades que implica un proyecto de innovación docente, que no era un proyecto de investigación al uso y tal, pero yo creo que ha sido, y los resultados son interesantes los que ofrece ese estudio. Entonces me parece que el estudio es un producto y un resultado interesante, a usar después por los responsables, pues como entiendan ellos, y también por las personas que trabajan con las personas mayores. Y luego otras actividades, las actividades que hemos hecho en los centros y las actividades que hemos hecho aquí, pues yo creo que también es un producto muy bonito y muy interesante, ¿no?, de demostrar que en la lucha contra la soledad no deseada, las intervenciones más eficaces son las intervenciones comunitarias y de carácter colectivo y las intergeneracionales especialmente, ¿no? Y esto yo creo que se ha demostrado y ha sido muy bien valorado por el alumnado y también por las personas mayores que han participado. Entonces yo creo que a esos dos niveles yo creo que los resultados han sido muy positivos. También es interesante que uno de los objetivos que se planteaba en el proyecto es conseguir un cierto impacto y una cierta sensibilización comunitaria. Yo creo que eso se ha conseguido, hemos conseguido que, bueno, pues en distintos entornos se hable de soledad no deseada en personas mayores. Hemos, bueno, tenido un pequeñito reflejo en los medios de comunicación locales, también en la página web de la universidad. Y, bueno, los propios alumnos han hecho sus cuentas de Instagram o de TikTok para sensibilizar sobre soledad no deseada en personas mayores. Entonces yo creo que me parece que a ese nivel también el proyecto ha sido positivo, ¿no? Y, bueno, de carácter así en general, pues yo creo que ha generado esa posibilidad de abrir un nuevo planteamiento de trabajo y de trabajo conjunto que yo creo que puede ser interesante. Un apartado muy interesante de cara a la sociedad sería incidir en la prevención. Una vez que nos preparamos psicológicamente a vivir solos, a disfrutar de esa vivencia estando solos, creo que es importante trabajar en la intervención. Intervención no solo desde los servicios sociales, sino esas redes que se pueden crear a nivel de vecinos, a nivel de barrio, a nivel de comunidad. Porque, bueno, al final el estado de bienestar es lo que es, pero no puede hacerse a veces cargo de todos los problemas. Entonces creo que es un problema que deberíamos achacar a la sociedad y trabajar en conjunto a nivel social. Quizá mentalizar más a las instituciones, porque no sé, la soledad, sí, estar solo nos dan, pero yo creo que nos tendrían que hacer mentalidad más a la juventud y a su vez a nosotros, a la gente mayor, mentalizarnos de que tenemos que no ayudar porque la juventud es más independiente. Pero bueno, yo creo que divulgar más el tema este de la soledad y social para mí sería un ideal, para mí. Vamos a ver, los centros de mayores, ¿sabes lo que hacen? Quitar muchos, muchos pacientes a la seguridad social. Eso te lo digo yo. Porque mientras están allí ni les duele la cabeza, ni les duele la cadera, ni les duele nada. Porque lo único que tiene uno mayor es que cuando está solo y tal, va a la seguridad social, a que le tome la atención la enfermera, a que le diga al médico que ande, a que deje de comer con menos... Entonces, de verdad, para mí lo fundamental es que el centro de mayores, aparte de entretenerlos, es que quita muchos pacientes a la seguridad social. Con lo cual, divinamente tienen que estar con los otros. Pues primero que os den más presupuesto. Primero eso, que os den más ayudas para que vosotros nos podáis ayudar a nosotros. Y entonces, todo lo que se puede hacer, el centro de mayores es como una gran familia. Entonces, es que para nosotros casi es nuestra familia. Entonces, el ir allí, compartir y vivir, pues es que es nuestra vida. Pues es seguir entre humanos, ayudarnos muchísimo, porque lo necesitamos, tanto jóvenes como mayores, porque tanta depresión hay en los jóvenes como en los mayores. Y procurar no estar solos nunca. Salir lo que sea, de casa, darte una vuelta, hablar con la vecina, hablar con... yo aportaría humanidad entre nosotros. La soledad es tan difícil que si todas las mejores que hagan son insuficientes. Nada. Toda. No digan lo que digan porque la soledad es tan grande y que llega un momento en que todos los, no sé, todas las horas y todo lo que haga, por decir así, los gobiernos, el ayuntamiento, por lo que tengan los centros y todo, son exactamente, pues, relativamente, es que tienen que hacerlo que no se pierdan, que no se pierdan y no se pierdan. Porque igual como yo, hay así. Y cada vez somos más, cada vez somos más. Dar a conocer más los centros de personas mayores, porque yo, por ejemplo, yo no los conocía o sí sabía de ellos, pero pensaba que ibas a jugar las cartas, a tomar un café y poco más. Y es que hemos visto que hacen talleres de pintura, de senderismo, de tecnología, de psicomotricidad, o sea, darlo a conocer más y también desde los barrios, ayudar para que las personas vayan y, o sea, me parece que eso es lo que habría que hacer y desde los aulas y los institutos también. Bueno, yo pienso que todo el mundo tenemos una imagen de los centros de día muy distorsionada. Pensamos que van a jugar a las cartas y ya está. Y pienso que hacen muchísimas más cosas y pienso que deberían de dar voz los centros de día de las actividades que hacen y pienso que esto, lo que hemos hecho nosotros de una jornada intergeneracional con ellos es muy importante porque ellos han sentido, o sea, nos lo han dicho, se sienten jóvenes con nosotros y, no sé, para mí eso es lo más importante, que den voz a lo que hacen, que es totalmente distinto a lo que pensamos, para que se apunten muchísima más gente porque cambia vidas. Ellos nos lo han dicho que cambia la vida completamente de ellos. La soledad no deseada es una pandemia, además del COVID, la soledad es una pandemia que la tenemos en la sociedad de hoy en día, que debemos preocuparnos todas las personas de la sociedad para solucionarlo, que debemos acordarnos de las personas mayores y ponernos siempre en el lugar de ellas, de la situación en la que viven, de la situación en la que están y con la ayuda de los servicios sociales podemos dar ayuda y como futuros trabajadores sociales podemos dar voz a este problema. Bueno, pues creo que, por ejemplo, esto de los pisos intergeneracionales y eso está muy bien. O sea, más que nada, fomentar que haya espacios comunes para personas mayores y personas más jóvenes. Pero, pues, eso es eso, es básicamente, o sea, que no les olvidemos. O sea, hay una frase que dijo una de las personas que estaban allí que decía algo como que somos mayores pero que estamos vivos y que se nos tiene que tener en cuenta y entonces, pues al final, creo que a veces la ciudad no les tiene mucho en cuenta y están muy limitados a los centros, a las residencias y tal y no participan de la vida diaria de la ciudad y eso es lo que creo que tendría que cambiar. Según datos del padrón municipal, en Valladolid hay 52.000 personas mayores de 65 años, de las cuales el 40% vive sola. Los perfiles más habituales son mujeres viudas u hombres solteros. Hasta los 65 años son los hombres quienes padecen más la soledad no deseada. A partir de esta edad son mayoritariamente las mujeres. El índice de sentimiento de soledad en personas mayores se sitúa en el 30%. Quienes perciben este sentimiento tienen mayor riesgo de padecer enfermedades coronarias, ansiedad y depresión, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, aumento de ideas suicidas. Todo esto nos indica la necesidad de llevar a cabo programas psicosociales dirigidos a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. de las personas mayores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.